¡Hola! Muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal TechRefs. En esta ocasión, como pueden ver, les traigo aquí otro video más. Y ahora, no solo es para el Redmi K40 Gaming, sino que sirve prácticamente para cualquier Xiaomi y creo que para cualquier versión de MIUI que sea más o menos reciente. Les muestro porque la imagen vale más que mil palabras. Como pueden ver, si yo cargo mi teléfono... Vean qué cool está. Esta es la animación de carga de Black Shark. El Shark Chan, como se conoce. Y vean qué cool se ve. La verdad es que se ve súper chida. Y pues les voy a enseñar hoy cómo lo pueden tener sin necesidad de root, sin necesidad de cosas extrañas. Simplemente con una aplicacióncita. Entonces, vamos allá con el video. Ok, entonces los pasos son muy sencillos. Lo primero que van a hacer es irse al enlace que les voy a dejar en el primer comentario fijado o en la descripción, cualquiera de los dos, el cual los va a mandar a Telegram. Como pueden ver, a este grupo que está muy genial, que se los recomiendo. Es un grupo de Telegram donde suben muchas cosas sobre módulos, sobre magis y sobre cosas. Y ahí es donde va a estar. En este caso, afortunadamente, no necesitamos root. No necesitamos ni custom room, ni root, ni nada por el estilo. Simplemente necesitamos el APK. Entonces, lo vamos a descargar de ahí, directo desde módulos TK. Muchas gracias a ellos. Entonces, pues se lo descargan. Y una vez ya descargado, pues le presionan para instalarlo. Le van a dar los permisos necesarios a Telegram para instalar cosas. Ahí está. Damos a aceptar. Damos a atrás. Y pues le damos ahí para instalar. Como pueden ver, se llama SharkSouse Charging. Entonces, le dan Instalar y le dan en Hecho. Y aquí se les va a instalar esta aplicación. Le van a dejar presionado. Le van a dar Información de la app. Se van a ir aquí hasta abajo. Y lo primero que van a activar es lo que se llama Modo de Pantalla Completa. Lo activan. Luego, donde dice Ahorro de Batería, le van a cambiar de Ahorro de Batería a Sin Restricciones. Le dan hacia atrás. Luego, donde dice Permisos, ahí se van a meter. Y van a darle hasta abajo. Y donde dice Mostrar Ventanas Emergentes, le dan en Mostrar Siempre. Permitir Siempre. Mostrar Ventanas Emergentes mientras se ejecuta el segundo plano. Permitir Siempre. Mostrar en pantalla de bloqueo. Permitir Siempre. Y me parece que esas son las únicas opciones de permisos. Luego, donde dice Inicio Automático, activan esa opción para que se inicie automáticamente al encender el teléfono. Y, en teoría, aquí ya debe de estar listo. Ahora ya nada más entran a la aplicación. Como pueden ver, nos trae esas opciones. Le vamos a dar donde dice Charging Guardian. Nos va a pedir unos permisos. Le damos Permitir Siempre. Y aquí tiene varias opciones las cuales les voy a explicar. Si ustedes activan esta de aquí, la de Charging Guard Voice, pueden ustedes usar una de las voces modificadas que trae por acá. Que yo lo voy a activar para que vean. Y hay varias voces. Yo voy a usar, por ejemplo, esa. Luego, esta la van a usar porque con esta lo que hace, la de Bright Screen Guardian, es que cuando su teléfono esté bloqueado, se encienda y muestre la animación. Luego, esta de Keep Bright, lo que hace es que no se quiten automático, que se siga mostrando hasta que ustedes la quiten. Entonces, yo también la activo. La de Touch Off es activándola. Significa que si ustedes tocan a la animación, se va a quitar al momento. Entonces, se las recomiendo. Y esta de Bot Self Start es muy importante. Márquenla porque esta es la que inicia el servicio. Cuando ustedes ponen en un inicio a prender su teléfono para que se arranquen automático. Y en teoría, ya con estos ajustes, pues ya debería demostrarse. Vamos a probar. Como pueden ver, ahí está. Bastante genial. Nos la muestra. No importa qué animación haya tenido antes nuestro Xiaomi anteriormente. Porque se reemplaza por esa. Y cuando ustedes la quiten, ahí está. Lo ponen. Nos habla ahí la china con esas frases que no sé qué significan. Pero bueno, así como pueden ver, la pueden tener esta animación genial. Si ustedes se fijan, no importa qué versión de MIUI tengan. Porque anteriormente había otra que solo funcionaba con MIUI 12.5. En este caso, yo tengo MIUI 14 por Xiaomi EU con Android 13. Y funcionó. También probé en otro teléfono con otra ROM diferente. Y también funcionó. Por lo cual, pues ustedes díganme en cuál aprobaron y en cuál les funcionó. Y si no les llega a funcionar, pues también avísenme y lo checamos. Pero en teoría, debería de funcionar sin ningún problema. En prácticamente cualquier ROM y en cualquier versión. Entonces, así de fácil, amigos. Es como sería esto. Ah, se me olvidó decirles. El único problema o desventaja que le veo es que nada más nos muestra el porcentaje. Pero no nos muestra si es carga rápida, si es de 67 vatios. Como pueden ver, solo muestra esto. Pero no se preocupen. El hecho de que no diga que es carga rápida no significa que esté cargando lento. De hecho, carga igual de rápido que como siempre. El único diferencia es que no nos dice ahí carga. Por ejemplo, en mi caso, de 67 vatios. No me lo dice. Pero está cargando exactamente igual de rápido. Les digo porque ya hice pruebas y carga exactamente igual de rápido. Entonces, no hay problema. Entonces, bueno, amigos. Ojalá que les haya servido el método. Que les haya gustado. No olviden suscribirse. Dejarme sus likes, comentarios, cualquier cosa por aquí abajo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta pronto.